Le quiero dar las gracias, voy a tomarme unos minuticos como debe ser, para darle las gracias a Naila, a Leonardo, por esta bella invitación, que no voy a negar que cuando la recibí dije, Dios mío, ¿qué se puede decir ahorita de la familia cuando tenemos que reinventarnos tanto? Así que yo misma me tuve que deconstruir para poder hablar de este tema hoy. Yo creo que dormí toda la noche con mis mariposas en mi estómago, porque decía, el planteamiento es no decir lo mismo, no estar en el mismo lugar, porque todo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Ya sabemos que este 15 de mayo es el Día de la Familia, y esta bella gente, Naila y Leonardo, como fundadores de Family & Coaching Academy, han tomado este reto maravilloso, súper agradecida de los sponsors que los están ayudando, a ustedes los participantes, y ya sabemos que esta obra, que estamos haciendo todos los facilitadores, es sin costo alguno para nosotros, porque queremos hacer una labor social para la organización Médicos Sin Fronteras. Como lo dijo Naila al principio, en su página web está el link donde podemos hacer nuestros aportes. Y en el universo, energéticamente, no deberíamos chupar todo, sino que también deberíamos dar un poquito, aportar, para que la energía diga, ah bueno, cuando ellos reciben, yo también recibo, ¿no? Energía podríamos llamarlo, como ustedes quieran, el Big Bang, Dios, el universo que nos regresa. Bueno, algunos de ustedes saben quién soy, yo no quiero hablar mucho de mí hoy, quiero aprovechar este lujo, esta oportunidad de poder hablar y compartir con ustedes. Sin embargo, el camino ha sido muy dedicado a la familia. Una vez fui a un astrólogo y el astrólogo me dijo, lo único que te queda es aprender de la familia, no te queda estudiar de la familia. Y allí comenzó, creo que mi fascinación, porque más que predicar, hemos practicado. Madre de dos chicos, abuela ya, y con unos cuantos matrimonios, para decir tres, y no decir divorcio. Me considero una buena practicante, porque lo que menos nos gusta es que nos aconsejen cuando no hemos estado en esa situación. Hablando con Leonardo, el día que estuvimos compartiendo, ¿qué nos traía por aquí? Siempre mi frase preferida, o como hablamos, es que la puerta a Dios son los padres, el camino a Dios es la pareja. La presencia de Dios es nuestro trabajo, y el susurro de Dios es la madre tierra. Y todos los seres humanos estamos en este planeta buscando siempre algo más grande, algo para expandir, porque siempre contamos con eso que todavía no concluye físicamente en nosotros. Y eso es lo que nos hace grandes. Nahid me decía, Carola, yo quiero que hables de la muerte, yo quiero que sea trascendental la ponencia. Y de allí nació el título que entre los tres pusimos, que era la familia nace, crece, se reproduce, muere, pero nunca desaparece. Y desde allí comenzó, creo que una búsqueda interna sobre el tema y reformularnos todas las cosas que queríamos compartir. La familia tiene un poder infinito sobre los seres humanos, sobre los individuos, sobre las profesiones que escogemos, sobre los aciertos, los desaciertos, y por eso es que es un campo de batalla muchas veces, que no queremos, que nos cuesta mucho entender, pero la familia es lo que nos toca para aprender a llevar algo en la vida. Y eso se va a ir abriendo como una flor, como una rosa en el tiempo. Y nunca, nunca, nunca nos vamos a imaginar cuándo nos van a saltar las cosas que aprendimos en casa. Entonces, la propuesta es preguntarnos, desde esta familia que vamos a hablar, ¿quién se quiere posicionar? ¿Somos nosotros mirando la familia detrás? ¿O somos nosotros ahora esta familia que tenemos a nuestros hijos delante? Porque en la audiencia, lo más seguro, no hay chiquitos de 20 años, ni hay adolescentes porque ellos están preocupados en procrear, en pasar la vida, en sus hormonas, como tiene que ser y como todos pasamos. Entonces, mi propuesta hoy es hablar de los diferentes ángulos, porque lo que conforma la familia es la relación de pareja, son los hijos, es el legado, es la información que viene del pasado, qué podemos hacer en el presente, y cómo ser estos padres efectivos, y verdaderamente hablar. Y para el día que no estemos aquí, cosa que es muy real, que quedará en el tiempo para ellos, para los nietos, para los bisnietos. Y si decidimos no tener hijos, por cualquiera que sea nuestra condición, tal vez nuestra pareja es una mujer, tal vez nuestra pareja es un hombre, hombre con hombre, cosa que hoy en día es parte de los cambios, de que esta gente pueda vivir su vida lo mejor que pueda y hacer lo mejor que pueda, porque nos podemos convertir en docentes de chiquitos que les vamos a marcar la vida, los vamos a influenciar, los vamos a moldear, y eso es lo más importante en el recurso humano. Nosotros hicimos una investigación, un compañero, un colega, y en Brasil se tomaron a un grupo de niños en fase terminal de cáncer. Estos niños eran niños de la calle, quiere decir que se habían criado sin este núcleo que llamamos familia. Por estadística, los niños, antes de fallecer, la ilusión más grande de ellos es que van a ir al cielo y van a estar con sus padres. Esa es la fuerza que tiene la vida. Porque fíjense qué lindo, ¿no? Cuando decimos niños de la calle, siempre los victimizamos, pero aún así, siendo niños de la calle, tienen una fuerza inmensa de simplemente seguir hacia adelante, pujar hacia adelante, ser astutos, y esa es algunas veces la fuerza que vamos perdiendo. Y cuando vamos creciendo, la sociedad intenta ponernos una cantidad de pruebas que algunas veces nos cuesta pasar, ¿no? Bueno, cuando yo conviví en las montañas por un tiempo con una comunidad indígena, hubo una experiencia que me marcó muchísimo y que fue muy agradable para mí. Es que ellos tenían un tribunal para los padres y los hijos. Y los padres podrían llevar a los hijos a este tribunal para ser enjuiciados, condenados o a ponerle tareas. Y qué cosa tan hermosa es el planteamiento de estas comunidades cuando se le da la oportunidad a un juez de paz estar en el medio de lo que somos padres y de lo que son nuestros hijos. Y si nosotros miramos hacia atrás, nos podemos preguntar ¿qué fue lo que nos faltó a nosotros de estos padres? Y tenemos pocas opciones porque seguir allá atrás como individuos sería seguir reformulándonos la herida o las carencias que inmediatamente e inevitablemente vamos a poner en nuestros chiquitos. Entonces, todo lo que se plantee en esta conversación, mi mayor anhelo es que se aplique, que se lleve a una tarea, que lo podamos practicar y que no nos quedemos que aquel día esta increíble gente como Nail y Leonardo hicieron una conferencia y se borró del mapa y no quedó nada. Estamos en unos tiempos de irnos hacia adentro, de reformular cosas y sea la que sea la teoría de este llamado coronavirus, habla del proceso nada más y nada menos que de un gusano, una crisálida y una mariposa. Y si nos preguntamos de qué se alimenta el gusanito, se alimenta de hojas y de qué se alimenta la mariposa, se alimenta de sus flores. Pero, ¿de dónde comemos cuando tenemos que estar encerrados con nosotros mismos? ¿De dónde vamos a sacar la energía? Es de lo que vayamos cultivando en el tiempo. Y eso nos va a hacer o florecer o expandirnos como esas grandes mariposas o, de alguna manera, quedarnos allí pasmados. Hay una metáfora muy linda, un cuento muy lindo de una niña que se consigue una crisálida, un cacún, donde está la mariposita adentro y la recoge, la pone en la cocina y, con mucho entusiasmo, la ve al día siguiente y ve que algo se está moviendo adentro con muchísima fuerza. Y ella va y busca unas pequeñas tijeritas, corta toda la membrana que recubre lo que había adentro, esperando que algo emergiera. Y lo observa y lo observa y en menos de un día, lo que estaba adentro murió. ¿Por qué? Porque el simple hecho de estirar y riga sangre a las alitas para esta transición dentro de la crisálida. Muchas veces tenemos que entender que hay que empujar, porque si la puerta de Dios son los padres y el camino es la pareja y la presencia de Dios es la naturaleza, o la madre tierra, hay tanta enseñanza ahí cerca de nosotros que podríamos repicar en nuestras vidas. Y decir, en este momento es un proceso de recogernos y ojalá nadie nos corte con una tijerita, sino que aprovechemos estos momentos. Y cosas como esta actividad surgen hoy y es parte de lo que ese gusanito va a comer para lo que viene más adelante. En la crisálida tal vez todo es oscuro, pero si comparamos en la historia con el tiempo, 40 días estuvo el Maestro Jesús en el desierto, 40 días estuvo Noé en su arca, esperando por tierra firme, 40 días estuvo Moisés esperando alguna información, 40 semanas el proceso de gestación para que un bebé pueda llegar a la vida. Entonces, ¿qué es este proceso? Este proceso nos va a hacer mejores padres, mejores hijos, porque las circunstancias nos están llevando a ellos. Entonces, lo que viene de la familia, deberíamos comenzar a pensar que es un recurso para estos tiempos. Algunas cosas las puedo reinventar, las puedo reformular, pero nunca podemos cortar por lo que viene de ese aprendizaje que es tan valioso en nosotros, porque eso es lo que son. Me recuerdo y me viene la historia de Graham Bell, el inventor del teléfono, cuando le podemos sacar recursos. Imagínense, hoy en día tenemos nuestros celulares, nos podemos comunicar, cuánta dicha tenemos por la comunicación. Pues resulta que en la vida de Graham Bell, su mamá era sorda, y él se casa con una señora sorda, y el papá y él se unen y dicen, mira, ¿qué vamos a hacer para comunicarnos con este par de señoras? Y ahí no vemos drama y no vemos nada, pero yo me imagino, ¿qué diría Graham Bell hoy en día de los recursos que hemos usado como familia? Entonces, en vez de procurar enriquecernos de la valía, de los hechos que podemos comprobar en la familia, no los que no podemos comprobar, y eso se llama información generacional, cuando yo tengo los hechos, yo puedo pasarle historias a mis hijos que sean más sanas, porque si desde mi imaginación yo comienzo desde mi dolor o mis carencias y mis heridas, empiezo a pasar historias donde queden dudas, donde queden acertijos, incertidumbre, inmediatamente nuestros chiquitos comienzan a hacerse una idea de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, qué importante es en esta tarea llamada familia tomar ubicatex en grandes dosis. ¿Qué es ubicatex? Ubicarnos. ¿Qué es lo que queremos de nuestro pasado? ¿Y cómo lo vamos a reciclar? Con hechos y no con asuntos que no competen. Entonces, los hijos nacemos perfectos como nuestros padres. En griego hay una palabra hermosa que siempre menciono, que es apocatástasis, que significa el eterno retorno al origen, en esa pureza donde el bebé acaba de nacer y no tiene información. Él es auténtico, él se hace pipí por aquí, pupú por allá, él grita en el restaurante, él hace cosas y a los padres nos reímos, está lindo. Pero de repente empiezan a crecer y se convierten en estos adolescentes y vemos que no tenemos control sobre ellos. Ya no podemos tratar los buh-bu-tata y moverle las manos y ponerle la ropa como nosotros queremos. Y entonces, los hijos comienzan a modificar el núcleo de la familia. Hay un chiste que me encanta, que hay una pareja que quiere tener hijos, él quiere tener hijos y ella no. Y entonces, ella dice, bueno, vamos a comprarnos un perro. Y tienen que terminar en terapia, porque él quiere un hijo y ella quiere un perro. Entonces, cuando llegan a la terapia ese día, dice, bueno, yo quiero tener un perro, él quiere tener un hijo. Y el terapeuta les dice, bueno, depende de lo que quieran destruir. Si quieren que la alfombra se les destruya, compren el perro. Y si quieren que la vida se les destruya, tengan un hijo. ¿Por qué? Porque los hijos muchas veces son ese lugar donde los padres vamos a depositar nuestras carencias. no los vamos a dejar libres. Vamos a querer que se ajusten a un sistema de vida donde ellos puedan sobrevivir más por la sociedad que por ellos mismos. Y los vamos a comenzar a moldear y a encerrarlos como tuvimos que hacerlo nosotros, como lo tuvimos, lo tuvieron que hacer nuestros padres. Y algunas veces cuando se nos acaba en la herramienta como padres, comenzamos a decir, aunque a mí no me sirvió y a mí me criaron así, eso es lo que yo te voy a pasar a ti porque a mí me sirvió. Mi papá decía, es mejor un golpe a tiempo que un malcriado a largo tiempo, algo así. Entonces, en estas anécdotas y leyendas vamos pasando a un historial a los que vienen después de nosotros, pero no nos damos cuenta que la generación que está por delante de nosotros debería ser mejor que nosotros. ¿Qué es mejor que nosotros? Bueno, es plantearnos como padres la posibilidad. Imagínense, yo en la comunidad donde vivo, permiso, yo aquí en la comunidad donde vivo, los chiquitos no se pudieron graduar en el colegio. Entonces, tomaron como medida de hacer pancartas y cada casa tiene una pancarta que dice felicidades, hijo, lo lograste, pasaste de grado, pasaste de año, universidad. Y yo me pregunto como terapeuta, ¿quiénes van a venir a consulta en el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Y qué herramientas necesitamos los padres para nosotros decir, bueno, en mi lecho de muerte, porque es real y eso nos va a pasar a todos, deberíamos preguntarnos qué cosas pude dejar y qué no pude dejar, qué dependía de mí, qué no dependía de mí, a quién podía yo decirle las cosas que me angustiaban a mí o qué cosas no pude resolver en mi vida que logré pasárselo a mis hijos como esta angustia. Entonces, en este momento necesitamos reformular qué vamos a hacer los padres, cómo nos vamos a reinventar para darle herramientas a los hijos para después creer que lo que estamos formando es una familia. En este momento está la distancia, por asegurarnos de que los abuelitos estén bien, no podemos acercarnos a ellos y comienzan a haber una cantidad de cuestionamientos que nunca nos hicimos, por lo tanto, la terapia ha pasado a ser la vida en su mayor expresión más que cualquier otra cosa. Entonces, nos hemos tenido que sentar, reformularnos y, bueno, entrar en nuestros procesos de miedo, de inseguridad y de angustia y decir, bueno, y si mi mamá se muere y no puedo agarrar el avión y no puedo estar allá. Y eso es indudable que va a pasarse hacia los hijos. Y esto es muy importante que entendamos que en los chiquitos, sobre todo de cero a siete años, va a generar un estado de supervivencia. Y allí es donde yo me enfoco día y noche dentro del trabajo porque entender el estado de supervivencia es entendernos a nosotros. En el estado de supervivencia nuestros chiquitos simplemente nos van a imitar. Ellos simplemente nos imitan como nosotros imitamos a nuestros padres. No sé si se acuerdan, las hembras nos poníamos los tacones de mamá, el varón se ponía el flu, la corbata y era el chiste, era la parodia y el niño simplemente nos está imitando porque necesita sobrevivir. ¿Qué necesita en esta supervivencia? Bueno, en la pirámide además los que sabemos un poquito de psicología porque no quiero entrar en cosas muy profundas porque hoy en día la comunicación dentro del aprendizaje va a tener que ser simple, clara y efectiva, no muy compleja, no muy profunda porque todos somos padres, todos somos hijos, todos vamos a ser abuelos y esa es la continuidad más grande de este aprendizaje. Entonces, en el estado de supervivencia nos van a imitar y cuando yo estamos en estado de supervivencia en la pirámide y demás luego él habla de que lo primero es la alimentación, el aire, etcétera, etcétera, pero ¿qué hacemos si podemos transformar todo eso como niños? Lo que más nos faltó fue el sostén emocional, pero cuando un sostén emocional está hecho, cuando está completo, los que consentimos mucho a los hijos, los hijos nos pasan una factura porque no los dejamos crecer y los que no le dimos lo suficiente a los hijos nos pasan una factura porque no fuimos a la graduación, porque nos divorciamos de su papá, entonces nunca, nunca la rueda está completa y eso es algo que tenemos que ir entendiendo en el tiempo. Cuando ellos se equivocan deberíamos tenerlo con nosotros, pero también necesitamos procurar y es lo más grande que en este estado de supervivencia, ojo mamá, si esto ya lo hicimos, no es el momento de flagelarse y él me aculpa porque no va a ayudar. Tenía una amiga que decía hay que bajarse de la cruz porque necesitamos la madera. Optimismo significa no drama, yo no estoy hablando de un optimismo que todo va a salir bien, que el planeta va a salir adelante, que somos, no, optimismo significa no drama, y mucha contención en responsabilidad, entonces todo lo que vamos a aprender hoy con los grandes panelistas, con Claudia, con todos los que vienen después, es para sacar algo positivo, el crecimiento personal quiere decir herramientas que yo voy a tomar para transformarme, no para cargar con más culpa porque hay energía, hay cosas que no progresan y una de ellas es la culpa. entonces, el sostén emocional es tan importante que es el sostén emocional de nuevo, se los dimos o no se los dimos, pero ya pasó el tiempo, puede ser que sea una madre ya madura, tenga mis hijos grandes o pequeños, pero es buscar una fuerza donde ellos puedan tomar decisiones y que estas decisiones puedan ser un poquito diferentes a las mías, eso es responsabilidad y eso es sostén emocional, cuando los tenemos debajo de nuestras alas es el momento para nosotros recrear los escenarios para que ellos aprendan, para que se caigan, para que suban, para que bajen, para que suban y de allí podamos reformularnos unos hijos más responsables para lo que les va a tocar vivir, que es imposible seguir diciéndoles ay, en mi época nosotros no hacíamos eso, no teníamos iPad, no, pero a ellos les tocó esto y a nosotros nos tocó lo otro porque nuestros padres nos dijeron en mi época tampoco existía eso y de nuevo vamos viendo que la familia se va a tener que ir adaptando a los tiempos que nos toca vivir y que la vida no va hacia atrás sino hacia adelante, entonces este respaldo emocional tiene que venir con responsabilidad, generar responsabilidad dentro del núcleo de la familia es ponernos un ratico en los zapatos de los otros, observarlos y decir ok, supongamos esto es un ejercicio que podría ser hermoso si tienen a sus hijos pequeños, menores de 7 años, mayor de 7 años va a estar difícil porque ellos ya no nos necesitan para nada, ya son independientes, entonces podríamos ponerle la ropa a uno del otro, intercambiar los roles ese día y hacer un mini teatro para que uno se comporte como el otro y eso sería algo con una buena carga de positivismo, sin drama, inclusive podemos ponerles la ropa a nuestros hijos de nosotros, etc., intercambiar ahorita que estamos en este proceso interno donde tenemos que hacer conexiones a como de lugar, podríamos hacer eso y eso es algo que los va a marcar toda la vida porque son escenarios de cosas diferentes que nunca nos imaginamos que podríamos vivir. ¿Qué sucede? Que todo este sistema de supervivencia o sistema de creencia viene siempre de cuatro rubros muy importantes y ahí tenemos que ampliar no solo la familia sino también la religión que viene dentro de la familia, también la educación que decidió la familia y por supuesto nuestra cultura. Entonces, el chiquito en estado de supervivencia no tiene la posibilidad de negociar y eso es algo que nos vamos a llevar cuando seamos viejitos, pegostositos, achacositos que no hacemos mucho con nuestra vida. Viene la queja, viene el no reformularse, el achantarse, el renunciar muy rápido y los hijos muchas veces necesitan empezar a entender que nosotros somos héroes sin superpoderes y que somos héroes sin capa. Quiere decir, lo más grande para el niño en el estado de supervivencia son los padres. La negociación es aire, agua y alimento. Si el niño tiene aire, agua y alimento, tenemos, lamentablemente tengo que usar esta metáfora, tenemos un perrito domesticado. Él va a hacer lo que yo le pida, él se va a comportar como yo quiero y lo voy a tener en mis manos y yo lo voy a moldear. Y es en este proceso de información que él se está absorbiendo, tratando de imitar que aprende como un loro y se desconecta de su ser, se desconecta de lo más grande dentro de él, como lo hicimos nosotros. Entonces, en esa negociación no posible, no existe que el niño empiece a sopesar que hay otra opción, que puede ser responsable, que puede hacerlo diferente, que se puede equivocar y está bien aprender a equivocarse, que puede hablar, que puede ser respetuoso, porque todo lo que acabo de mencionar es exactamente lo que no vamos a aprender, porque nuestros padres, como nosotros mismos, lo que vamos a llevar es ese profundo miedo, inseguridad, de siempre creer que no lo estamos haciendo muy bien. Entonces, reconocernos como somos, como esos héroes sin capas, sin superpoderes, traer una buena conversación, hablar de las historias que nos trajeron hasta aquí, sin drama y con historias que sean hechos. Mejor si puedo mostrar pruebas físicas, que no dejemos nada vagando y si estamos separados de los padres o de las madres y estamos heridos porque me dejaron, porque yo lo abandoné o sea lo que sea la circunstancia, nos tenemos que preguntar cuál es el propósito de la familia que queremos hacer, porque hoy en día estos millennials, después será la generación, nosotros fuimos los boomers, hay una característica en cada generación y estos millennials que tenemos enfrente son más comunitarios, más orgánicos y son más pacíficos y se comunican. Entonces, la herramienta que nos tocó a nosotros fue reconocer a nuestros padres. La herramienta que le tocó a la generación de nuestros padres fue, usted se calla porque si no hay un palo de por medio y yo hago lo que usted diga y la generación que viene por delante de nosotros es, ¿qué te gustaría hacer? ¿cómo lo quieres hacer? ¿cuál es el ejemplo de ellos? Lo más grande ahorita para ellos es Mark Zuckerberg de Facebook, Oprah Winfield y estos grandes Steve Jobs que son los grandes ejemplos que en una casa, en una silla pueden hacer una cantidad de videos en YouTube y van a ganar una cantidad de dinero y eso es lo que la sociedad les está aportando, que se comporten a esa velocidad. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres si no emprender el camino dentro de la tecnología, poderlos acompañar un poco? No vamos a poder considerar qué es lo que van a ver, ya los niños están viendo pornografía en el colegio a muy temprana edad, ya están brincando todas las talanqueras, por eso los padres nos sorprendemos cuando nos llaman al colegio y nos dicen algo como que a su niña la encontramos con unos condones en la cartera y la niña tiene 12 años. Entonces, nosotros tenemos que despertar, ponernos las pilas, pasar a ser esos héroes de comunicación, de interés, porque cuando un padre o los padres hacemos algo con la vida y no somos ociosos o no controlamos tanto esa supervivencia en ellos, va a ser más difícil para ellos porque un animalito, un perrito, lo único que está esperando es un comando, una orden para intercambiarlo por un plato de comida. Pero, ¿qué tal si empezamos a tratar a nuestros hijos como adultos, como chicos responsables, darles esa mesada y decirles, esta semana quiero que te ocupes de esto que yo me encargo de hacer la compra, de pedirla online, de mezclar lo que ellos saben. Entonces, para los que son un poco mayores podemos hacer una gran cartulina o en una pared, permitir que rayen una pared por un año. Eso es romper la estructura, romper el sistema de creencia y ellos simplemente van a decir, wow, aquí hay algo nuevo. Porque lo único, lo único que nos puede salvar a nosotros y a generaciones pasadas que lo hicieran o no o los que vienen es generar nuevas experiencias para que ellos amplíen su percepción y sean más efectivos en lo que les va a tocar en la vida. Entonces, preguntarles y decirles ¿cómo lo quieres hacer? ¿Cómo te gustaría hacerlo? ¿Es eso lo que quieres? Cuando yo ya era pequeña, yo vengo de familia obesa y a mí me sentaban delante de la comida, yo siempre fui muy delgada y a mí no me dejaban tomar líquido mientras comían. Y lo que no me comían en el desayuno me lo ponían en la cena y lo que no me comían en el almuerzo me lo tenía que comer en la cena. O sea, me iban rotando la comida y era obligado. Y yo me acuerdo lo ingeniosa que yo era y le pasaba la comida a mis hermanos. Sin embargo, ya llegada la adolescencia como a los 13 años como mis hermanos tenían que lidiar con el proceso de la obesidad, ellos me dieron la llave de la despensa. Entonces, yo pasé a ser la gran poderosa jefe que podía manejar lo que yo quisiera en mis hermanos. Entonces, cómo estos hermanos en ese estado de supervivencia nos iban a querer. Entonces, ¿qué se va desarrollando en nosotros emocionalmente? Entonces, si pudiéramos tomar cada acción que cada uno quiera emprender y dejárselos en una pared escrita, ¿cuáles son las consecuencias de lo que quiero? Eso es reformularles todo. ¿Qué crees tú que puede pasar si no estudias? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que puede pasar si no te cepillas los dientes? ¿Qué crees tú? Entonces, a nadie quiere que le guíen la vida, nadie quiere que le hagan sugerencias porque, bueno, nadie vive con la experiencia ajena. pero, ¿qué tal si nosotros recreamos ciertas experiencias, vivencias en ellos que tal vez sean una experiencia que les cambie la vida eternamente y salgan de ese proyecto llamado Infancia, Adolescencia y salgan mejores personas, que ellos se consideren un poco más seres humanos, que aunque se tengan que adaptar a una educación cansona, repetitiva, lígida, donde no los van a dejar ser ellos mismos, ellos sean el aporte a esa educación donde se puedan hacer cambios. ¿Qué pasaría con esta nueva generación si le brindáramos esa oportunidad? Y, de alguna manera, nos los vamos a, en vez de contar historias, simplemente les llevamos la experiencia de lo que vivimos sin drama y sin querer manipular, incorporamos, por ejemplo, historias de cómo nos conocimos papá y mamá, qué fue lo que hicimos y ser estos seres humanos normales donde tenemos relaciones sexuales, donde somos humanos, hay gente que se espanta cuando hacemos esas propuestas, pero, por ejemplo, en la Biblia está la historia de Sodoma y Gomorra, en la Biblia, y aquí estamos hablando de otro sistema de creencia que viene de la religión, el ángel se le aparece a Lot y le dice, saca a tu mujer y a tus hijas, porque, bueno, todo esto va a entrar en fuego, se va a acabar, pero la condición es que no miren atrás, y por supuesto, la única que mira hacia atrás es Sara y se convierte en estatua de sal, y ellos siguen caminando hacia adelante y en la Biblia se cita la historia, en el pasaje donde dicen, las hijas esa noche emborracharon al padre para tener relaciones con él, porque creían que eran las últimas habitantes de la tierra y tenían que procurar la supervivencia de la humanidad en la tierra. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a buscar información? ¿Qué es lo que nos sirve? ¿Qué hizo el sistema de creencia en mí? Hay una oportunidad de abrir esa caja de Pandora, tenemos la oportunidad de alejarnos un poco del temor de que ellos sean emprendedores y cuidadores de sus propias vidas, porque yo creo que no hay nada más importante por ejemplo enseñarnos a nadar y que algún día caigan en un pozo y digan, bueno, gracias a Dios sabía nadar, porque me metieron en clases de natación y aprendí. Entonces, ¿cómo nos vamos a reformular los nuevos tiempos hacia los hijos con nuevas experiencias? Primero, acogiendo la relación, quiénes somos los padres unos con otros, cómo nos respetamos, hay que recordar que tenemos dos historias puestas en el campo de batalla y tenemos que lidiar y después cuando vienen los hijos, los hijos no saben a dónde mirar y de ahí viene el estrabismo en ellos, está comprobado porque en sus ojitos no saben a quién ver. Que los hijos, como comencé en la ponencia, van a amar a sus padres incondicionalmente, buenos o malos, porque cinco minutos antes de fallecer, en esa etapa crítica con una enfermedad con una enfermedad terminal, el sueño más grande es que finalmente los van a conocer. Les marcamos la vida porque los enseñamos a vivir para que sobrevivan un tiempo hasta que ellos se puedan encargar de ellos mismos. ¿Y qué es la responsabilidad? Que después que crecen tenemos que dejarlos que asuman más responsabilidad de la que pudieron asumir con nosotros. Entonces, yo tengo fascinación por el trabajo de Víctor Frank, un superviviente de campo de concentración, el creador de la terapia de la logoterapia, que hablaba que si no tenemos un propósito, no tenemos fuerza. Y parte de ese propósito está unado a la fuerza que nos dieron los padres. Los padres, la familia, no es un problema, es un recurso hasta que yo me reinvento. Y allí, aquí adentro, hay una cantidad de recursos que todavía, por estar bravos o tristes o resentidos como niños, no podemos ejecutar. Ahí están las herramientas. Porque en vidas pasadas, por vidas pasadas, nos tocan dos medallas. La primera medalla que nos corresponde son los padres y la otra medalla son los maestros. ¿Por qué? Porque con ambos aprendemos. y la finalidad de la vida es el aprendizaje. Entonces, como padres, sin capas, sin superpoderes, crear una nueva familia a partir de las experiencias. Darles responsabilidad, sostenerlos en el tiempo para que ellos sean más efectivos, pero respetando sus decisiones. Y ese es el camino que nos toca. No llevar a ellos las carencias que tuvimos, sino entender nuestras propias verdades para ser honestos delante de ellos. Entonces, los padres que queramos salvar la relación de pareja, colocamos en la puerta un letrero que digan no moleste, papá y mamá están haciendo el amor. Por ejemplo, ¿no? Eso es una realidad. Y por qué no de vez en cuando pensar y cerrar los ojos que nuestros padres hacían el amor. Eso es un ejercicio muy sanador porque nos obliga a crecer. Porque como niños generamos esa zona de comodidad, de confort. Vamos a vivir del cuento, de la historia, de la leyenda. Somos quejones, no queremos crecer. Entonces, nuestros hijos tendrán la oportunidad de criarnos a nosotros. Entonces, tener un padre, unos padres llenos de autoestima, respeto por sí mismo, valía, y que sean honestos de alguna manera les da la oportunidad a ellos de vernos como seres humanos. Pasarle a los hijos los sueños que no pudimos concretar genera, bueno, podríamos decir estos niños frustrados y castrados. Entonces, cómo investigar quiénes son nuestros hijos y cómo reformularnos esta familia es lo que nos toca en este momento y es una tarea que se puede emprender. Yo les voy a pedir a todos para concluir que cierren sus ojos, que respiren profundamente, que se pongan sus manos en el corazón. Es una medicación muy sencilla, muy linda, que hace que hagamos contacto con lo poquito que pudimos compartir aquí. una respiración muy profunda, boca abierta, porque el cuerpo no entiende lo que es nariz abierta, boca abierta. Respiramos, metemos energía nueva y sacamos energía antigua y tenemos derecho a meter algo nuevo que nos reinventa. y en esa imaginación que poseemos que es mágica para hacernos el bien y algunas veces también para hacernos daño, vamos a usarla esta vez para viajar en el tiempo. Y vamos a imaginarnos que de aquí a 100 años, posiblemente un poquito más, 120, 150 años, cuando ya nuestra materia no esté aquí, ahí estamos descansando en Campo Santo. Campo Santo posiblemente en un cementerio o posiblemente como polvo en la Madre Tierra porque eso fue lo que le pedí a mi familia que hiciera conmigo y mi materia después de pasar de plano y quedó claro. En ese lugar, en ese descanso, puedo levantarme de allí o convertirme en esta misma materia, en esta misma forma que tengo y comenzar a buscar a mis hijos, a nuestros hijos y tal vez a nuestros nietos y me voy a colocar delante de ellos y los voy a ver muy arrugados, muy, muy arrugaditos, ancianitos, ancianos, ya no les cabe una arruga. Si pienso tener hijos, los imagino y si no pude tener hijos, imagino a alguien que le marqué la vida y todavía se recuerda de mí y me prende una velita y desea que tenga buen camino en aquella vida. Nos miramos y les decimos, aquella vez hubo un virus, nos llamaron a cuarentena, reformulé tantas cosas, aprendí tanto, que eso fue lo que te hizo diferente. Aprovecha todo lo que yo pude cambiar y todo lo nuevo que puedes experimentar para llevárselo a los demás. Les damos un beso en la frente y sentimos en nuestros labios esa piel viejita, viejita, viejita. Y vamos caminando poco a poco de regreso a nuestro campo santo y si somos polvo, allí, donde se está depositando cada partícula de nosotros. Respiramos profundo y nos metemos por dentro de la tierra, por esa magia, por esas raíces de ese árbol que algunas veces miro mi cerebro por eso que está allá afuera que algunas veces me identifico trepo por las raíces trepo por su tronco me monto en una rama y salto y por acto de magia como somos todos los seres humanos nos sentamos en nuestro lugar donde estamos viendo nuestra conferencia que nos manda el universo porque queríamos hacer algo diferente desde ese lugar respiramos profundo agradecemos el momento y el día lo tomamos para reformularlo para buscar esa reconciliación para hacer tarea cuáles son mis vacíos cómo puedo generar responsabilidad para dar fuerza a los que vienen después de mí muchísimas gracias por haber venido me encantó estar aquí con ustedes voy a esperar que Nahil entre bueno nos ves Carola perfectamente excelente me hiciste recordar a Sócrates con el sistema de preguntas cómo llegar a la verdad qué bonita manera de sugerir la crianza de los hijos donde estamos acostumbrados a a a decirles qué hacer decirles qué hacer decirles qué hacer y a veces nos olvidamos de escucharlos a veces nos olvidamos de ser coach de nuestros hijos o en caso nuestro ya de nuestros nietos y qué bonito hay que recordar que a Sócrates lo lo senten a muerte porque ese sistema de preguntas era para el status quo era corromper a los jóvenes era hacerlos pensar imagínate todo lo que tenemos que aprender de atrás de nosotros para que la próxima generación tenga otra calidad otra y tenemos que procurarnos mi hija me decía no quiero estudiar por ejemplo y yo le decía bueno no estudié y yo le hacía esa hoja que estoy hablando consecuencias lo bueno y lo malo y ella lo llenaba brava amargada y de repente un día volteé me dice ¿por qué tú no te puedes comportar como una madre normal y exigirme las cosas y hoy en día para ella ese es el cuento de ella decir no mi mamá me dejaba volar y cuando ya no se quería quitar el uniforme cuántos padres no hemos peleado con algo tan sencillo quítate el uniforme quítate el uniforme una vez la arrastré a las 5 de la tarde le prendí la ducha fría y la metí con el uniforme dentro de la ducha listo que hicimos una nueva experiencia pero hoy verla como ya una mujer casada grande y comenzamos con los cuentos las marcas están en las nuevas experiencias y eso tenemos que hacerlo importante carola te comentaba yo a leonardo que a nosotros nos ha tocado bueno no solamente como abuelos sino como como directores de una nueva manera de enseñar que es a través del coaching romper con esos esquemas rígidos de decir qué es lo que tienes que hacer sino enseñar a nuestros profesionales precisamente a convertirlos en esos Sócrates para padres para parejas para los mismos niños que nos traen convertirlos precisamente en estos profesionales convertirlos en unos sabios porque las personas ya tienen que romper con esos esquemas por eso yo le decía Leo nos tocó mi amor nos tocó de adultos los que no pudimos hacer algo diferente y está bien se nos olvida que siempre hay otra opción así es y en el sistema de creencia el niño cree que se quedó rígido así entonces nuestra tarea con nosotros es decir dónde está la otra opción que todavía no la encuentro dónde está y tratar de no en este momento de qué nos va a servir la rigidez de qué nos va a servir todo esto si el cambio es tan profundo pero decirnos a nosotros mismos todas las mañanas y esto para mí ha sido mágico qué suerte tuvo mi familia de tener así es excelente excelente por aquí tengo una pregunta que te hacen que dice cómo se cómo se permite la vinculación con la familia de la pareja si la misma pareja muestra una resistencia a la familia propia mira cuando cuando estamos en el sistema de creencia y estamos con nuestra familia esa percepción esa rigidez que tenemos que es lo aprendido a mí me enseñan en ese sistema de creencia lo que es bueno lo que es malo quién es Dios mi educación y eso entra en lo que se llama entonces programación mis programaciones están en millones de capas unas las puedo hacer conscientes y hay otras que están pero ocultas qué sucede que cuando nos enamoramos porque la vida es nada más que pasar la vida se llama hacer ojitos y pasar hormonas y pasar vida porque es como una explosión de vamos a parearnos creemos que el amor es el velo la corona porque es lo aprendido que me vas a ser fiel para toda la vida entonces tenemos una idea de la relación de pareja entonces la primera etapa es el enamoramiento por supuesto que es el chiste que eché del perro con la alfombra y los hijos después nacen los hijos imagínate que hay dos religiones en los padres por ejemplo judaísmo y catolicismo qué hacemos cómo se decide y esta es la pregunta que están haciendo entonces cuando yo entro en la relación de pareja a quien tengo enfrente es a mi enemigo no es a mi amigo porque este señor o esta señora me va a enseñar exactamente lo que yo no aprendí por allá atrás todo lo que sea diferente a lo que yo aprendí en mis programaciones hay que quitarlo enemigo en frente los colegas la pareja y después terminan siendo los hijos por supuesto entonces yo estoy tan rígido qué pasa bueno que cuando amamos a alguien tenemos más chance de odiarlo que de terminar amándolo entonces si tenemos chiquitos de nuevo cuál es el propósito de esta familia esa pregunta es más grande que mis programaciones es más grande que mis deseos la pregunta es no es lo que deseamos es lo que se necesita y para reformular la condición de la pareja es decir sabes que tú vienes de un lugar que es extraño el mío que no conozco y me voy a dar la oportunidad de escucharte de conocerlo para que tú puedas ser libre como yo también vengo de ese lugar que tú no conoces pero ahora está puesto en nuestros hijos entonces pareja sistemas de creencia durmiendo con el enemigo y después los chiquitos entonces cuál es el propósito qué es lo que queremos entonces no falla esta fórmula todo lo que rechacemos de alguno de los padres los chiquitos van a decir tranquila mamá por el estado de supervivencia yo voy a repetir como un loro que mi papá no sirve para nada pero internamente el amor más grande de ese niño es por su padre impresionante ¿no? aquí hay otra pregunta que me dice ¿qué significan los padres? la pareja y la naturaleza ¿qué significan perdón? ¿qué significan los padres? la pareja y la naturaleza el padre es la pareja y la naturaleza ¿será? porque el camino a Dios son los padres sí el camino a Dios son los padres la puerta a Dios son los padres el camino a Dios la pareja la presencia de Dios es nuestro trabajo y el susurro de Dios es la madre tierra ¿por qué? porque mi mamá era vegetariana pero nos daba hígado riñón y lengua nunca vamos a ver a una mamá que le diga a la hija no importa no comas entonces mi mamá pudo haber sido vegetariana y todo pero a mí se me sentaba y se me decía usted se come todo entonces en ese estado de supervivencia en los sistemas de creencias como hablé al principio nos vamos desconectando de la esencia de nosotros mismos cuando salimos y somos mayores empoderamos más lo que está invisible que a nosotros mismos ¿qué sucede cuando yo arreglo la situación con mis padres? es como ese día es el día del milagro es el día sagrado es el día más bello de mi vida cuando yo puedo sentarme con mi mamá lo que ocurre es tan trascendental y ahí lo que está sucediendo con el niño es que está abriendo esas capas y finalmente está rompiendo con la infancia para poder crecer no me van a castigar no me van a pegar puedo comunicarme pero ese día es sagrado entonces de nada sirve que yo busque o haga un bypass a lo sagrado y a Dios y que medite cuando el negocio está aquí abajo las relaciones de pareja los padres el trabajo y la madre tierra ahí ahí tenemos bastante trabajo cuando conocemos al amor de nuestra vida que lo llamamos el amor de nuestra vida y hacemos el amor y tenemos un buen orgasmo ¿qué decimos? Dios mío no decimos el demonio me llevó invocamos a ese Dios porque hay un compartir de dos seres humanos que es sagrado cuando estamos trabajando y ustedes saben de eso bueno porque por eso por eso nos unimos que es dale invierte trabaja y horas no importa cuatro de la mañana dale y sorteo y vámonos esa es la presencia ¿por qué? porque a través de lo que más amamos vamos a conseguir lo que nos ama pero yo no puedo decir papá Dios mándame un buen trabajo cuando yo no aporto nada al trabajo entonces la presencia de Dios para mí es sagrada cuando digo no importa tres de la mañana y lo digo al salir de este proceso deberíamos haber escrito cinco libros haber lavado todas las cosas en la casa cuando salgamos de este proceso si miramos hacia atrás y no hicimos algo productivo con nuestra vida ese va a ser el problema del gusano que se va a llevar a la crisalia me dice nada y le regalaron unos días y me regalaron un mes y la madre tierra es porque en ese castigo en eso que esa redención ese perdón que se nos impulca sobre todo en el catolicismo pero si vemos el mundo musulmán es más denso o en el judaísmo sea lo que sea de donde venimos o nos hayan dado este sistema de creencia cuando yo comienzo a hacer contacto con la madre tierra entiendo más a Dios entonces que es más fácil ver mis ojos que ven las hormigas y dicen a quien se le ocurrió hacer hormigas eso tan perfecta déjame seguirlas al nido y uno ve la línea perfecta uno ve un atardecer y uno dice entonces que es la grandeza del ser humano descubrirse a sí mismo pero ¿cómo vamos a comenzar? bueno por la búsqueda ¿qué vamos a buscar? a Dios al gran amor a lo invisible y eso nos va a llevar una vez más a la casa y la casa está aquí así es y una tercera pregunta y última ¿qué hacer cuando un hijo no se siente parte de una familia de su familia? lo que pasa es que la pregunta tiene varias aristas ¿no? bueno yo siempre digo que es delicado generalizar porque la persona que hace la pregunta tiene tantas cosas en el tapete ¿qué pasa con esta madre en su percepción que siente que no pertenece que no que no se acopla ¿qué pasa en la relación? que siento que mi hijo no se siente parte de porque de nuevo como yo voy a mirar todo afuera va a venir de ese sistema aprendido de memoria y voy a creer que él no que no está dentro de ese núcleo familiar pero ¿y si él es diferente a lo que yo aprendí? ¿y si él es un artista un creador ¿cómo voy a indagar eso? ¿me puedo sentar con él y decirle ¿qué quiere? ¿qué te gustaría estudiar? cuéntame enséñame a ver para entenderte porque meterse en esa cabecita es difícil y la edad ¿cuándo tenemos oportunidad de romper los sistemas de creencia? en dos dos oportunidades en la vida una cuando nos enamoramos porque violentamos todo vamos en contra de todo el mundo hacemos lo somos superhéroes nos vemos en tal esquina y nos escapamos y engañamos y buscamos apoyo que me ayuden aquí pero yo te veo rompemos con todo con la ley de lo aprendido y la otra es cuando somos adolescentes ¿por qué? porque en mi rebeldía ahora yo no quiero ser como tú mamá yo no quiero ser como tú papá entonces por eso es estos héroes sin superpoderes podemos ser más honestos a mí me gusta y pienso y soy partidaria de la idea de contarles historias a los hijos donde nosotros tuvimos que reinventarnos y crecer no hay nada más hermoso que llevarle a los hijos no con drama de bueno me faltó la comida sino decir ¿qué quiero yo que los marque como seres humanos? ¿el drama? ¿la amargura? ¿qué quiero? ah bueno entonces yo voy a seleccionar las historias que yo quiero que se le lleven yo ahora soy abuela y mi hijo me tiene terror ¿por qué me tiene terror? porque él sabe que yo voy a inventar lo mismo que hice con él y a mí me lo dejaron para que lo cuidara cuatro días con menos de un añito yo vacié los gabinetes lo metí dentro de los gabinetes tal cual como mi hijo tenía terror entonces yo digo ¿qué va a pasar con esta mujer cuando ya no esté aquí? ¿cómo será recordada? y yo sé que yo estoy haciendo lo que él no puede hacer porque tiene miedo pero ahora yo soy la abuela la sabia la que lo puede guiar y decir atrévete traele nuevas experiencias sin juzgarlo sin irrespetarle a su esposa entonces ¿por qué yo tengo esta percepción de que esta persona no está encajando dentro de este núcleo de familia? primero empieza por mí cuando lo veas tú un poquito hacia ti te cambia la relación no solo con tus hijos te cambia la relación con todos no tengan expectativas con los hijos más de lo que están aportando si el padre no aporta experiencias conocimiento y retos no esperen que el hijo sea brillante echado para adelante y un guerrero los padres de nuevo marcamos a los hijos porque nos van a imitar nos van a imitar son nuestros puppets nuestros muñequitos que nos siguen y dicen mi mamá hace esto mi mamá hace lo otro ahora después de ese proceso se nos revierte porque ellos nos van a mostrar lo que yo le enseñé a ellos en los primeros años y ahora no lo queremos excelente qué bueno qué bueno esto ella tuvo conferencia por lo menos aquí tengo unos unos mensajes que te han dejado que muy buena ponencia hasta desde Roma entraron casi 200 personas tienes una muy buena ponencia salida salida y cercana y real bueno yo quería pedirles permiso voy a mi página web es carolacastillo.com ahí en las redes sociales en instagram estamos como lonchera para el alma hacemos nuestro trabajo social y si entraron 200 personas y aportamos un dólar un bolívar un peso algo para médicos sin fronteras esta energía que entre nosotros pudimos poner juntas va a un lugar que yo les prometo que el universo les va a reintegrar así funciona la vida la energía se queda en lo que está destinado a crecer si podemos dar ese aporte sin que nadie sepa quiénes somos de dónde venimos sin show sin nada sino decir qué rico recibí algo y mi respuesta ahora el universo es esta porque ¿qué hacemos? siempre tenemos peticiones nunca hacemos ofrendas antes de tiempo eso es correcto bueno ahí les dejo mi página web en el chat me encantó ver a los alumnos exalumnos wow qué camino pues yo fui maestra a los 18 años y por ahí vi a una de mis exalumnas hace 40 años maestra wow qué bonito aquí tienes una cantidad de alumnos tuyo porque me consta porque también pasaron por mis manos entonces hemos compartido alumnos pero hermoso de verdad Leonardo y yo estamos muy felices de que nos hayas conversado un poquito de este tema que para nosotros es emblemático dentro de lo que nosotros pues hemos ido forjando durante estos 21 años como pareja como gerentes de instituciones importantes en Venezuela y Panamá y aquí en Estados Unidos yo diría que Carola y yo hemos crecido a la par ella en su rama de constelaciones y reconstructivas y nosotros desde la consejería y ahora del coaching haciendo un trabajo por la familia así es así es así es de verdad que muchísimas gracias Carola por contribuir gracias a ustedes de verdad quiero cerrar con mi metáfora para retirarme en un campo hay muchas mariposas todas las mariposas querían ir a la luz unas hicieron conferencias otras se reinventaron otras creían en la familia solo las mariposas que logren fundirse con la luz nunca sabrán cómo salir y contárselo a las demás mucha suerte a todo el mundo a los ponentes gracias gente bella por conectarse y sigamos creciendo con la luz y sigamos creciendo